Tres personas heridas fue el saldo que dejó el ataque a un bus rapidito interurbano, Ruta Guaymaca-Tegucigalpa, el cual fue tiroteado por un sicario motorizado en la salida Olancho. Los heridos fueron identificados como Alexander Silva, conductor de la unidad, y dos féminas más, una de nombre Teresa León, y otra en estado de gestación. Según versiones de los involucrados, el motociclista se acercó a la unidad a la altura del crematorio municipal, donde realizó los disparos, pudiendo llegar el conductor a la posta policial de Río Abajo. Los heridos fueron trasladados al hospital escuela, donde reciben atención médica.